Bueno, Mountain Crane, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir corriendo a toda leche A post office, si no nos follan Y yo, Cabreza, ¿has estado al clan? Cabreza, ¿tú bueno? ¿Has estado al clan o no? El clan, sí ¿Pero no te ha salido el juego y ha entrado o que no? Sí, sí que lo he hecho, con tu PC de piedra me da tiempo hacerlo 5 veces Vale, muy buena, Cabreza Yo voy corriendo, no sé, había uno detrás mía, no sé qué era Pues puede que yo Yo no voy a ser seguro, me voy a salir enfrente ¿Y cuánto hay en el cerro? 26 personas En Casa Blanca está a la derecha, creo que hay un pago ¿Dónde? En Casa Blanca No, 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 no Este soy yo 26, que venga Me la voy a jugar y voy a mirar por las ventanas antes de entrar 23, yo 27 Y nos vamos, que somos 3 contra 23, cheto Yo entro, si me matan No, 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 no Sí, sí, ya he entrado No veo a nadie ¿Y qué, estás matado? No he visto a nadie No, 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 no me han matado Bueno, mi primer objetivo era llegar a post-office Y cuando vea algo interesante Estoy recargando, eh Javi, no me pegues en esa coqueta porque se con tu padre Tú no Estoy aquí Estoy corriendo como usted, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está bien Muerto Tiene un antiví, ¿quién se la ha jugado? Yo Bueno, hemos matado a uno Vamos a cubrirlo que luego dice que no le cubrimos Niner Tiene un aeropuerto Tiene una pesquisa blanca Seiten de para la saiga Papá Tiene una pesquisa Si por los vendajes Si por los vendajes 95% Y por la comida Es por la comida No .. No tiene más nada tío Que manco tío No incoheres, tío. Voy, voy yo, voy yo. Toma la barricada. Tiene uno por fuera. Tiene uno por fuera. No sé por dónde. Por aquí. Por aquí, por atrás. No le das, no le das. No, pero no le das en calle. Muerto. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿El de la puerta? Espera, voy a rusiarle. Venga, pasa, pasa y agáchate. Hacia el otro lado. Gracias, Javi. Gracias, tío. Que siempre digo lo mismo. Que grupo, tío. Siempre digo lo mismo, tío. Pero es que no dispares si estoy disparando yo, tío. Es que me cago en la puta, tío. Siempre igual. Siempre igual, tío. Dame grupo y voy a por él. No es fácil, es muy fácil. Yo no sé, dime el número. Si dispara en el uno, tío. Agüe la puta. No vayas todavía, Osama. No, si me estoy curando, si me ha dejado en negro. Es que lo hubiese matado, tío. Yo también lo mato. No, desde ahí no lo matas con la seca. Aunque le pegue dos oigazos, no lo matas. Te voy a arrojar. Te voy a arrojar. No lo matas desde ahí con dos oigazos. Espera. Ponte en primera persona. Madre mía, tío. ¿A mí me lo dices? Sí. Ponte en primera persona. Vete. Salta y agáchate. Bueno, vete y dispara, coño. O planta la barriga. No tengo la barriga. O la he soltado, tío. No sé que la ha pillado. No, la puse fuera. Uno, cinco, España. Espérate, Osama. No tengo la barriga. No, la he puesto yo. Venga, dale caña. Me mató. Me mató. Me mató. Oh, my God.